Yo soy aquí, que por tenerte lo han sido Yo soy aquí, que estando de tu suerte o de tu vida De esta estrella, de tu suerte o de tu vida A quien te reza la noche, a tu amor Yo soy aquí, aquí, para tenerte lo han sido Yo soy aquí, aquí, para volarte Yo soy aquí, aquí, para exigirme Yo soy yo, sin nadie de amor Yo soy aquí, que por tenerte lo han sido Yo soy aquí, que estando de tu suerte o de tu vida De esta estrella, de tu suerte o de tu vida A quien te reza la noche, a tu amor Yo soy aquí, aquí, para tenerte lo han sido Yo soy aquí, aquí, para tenerte lo han sido Yo soy aquí, aquí, para decirle lo han sido ¡Gracias! ¡Gracias!